El balance es altamente positivo, tenemos a más de 1.500 chicos de más de 40 barrios de la ciudad de Neuquén que han participado en la primera etapa. El viernes hemos cumplido el objetivo y cuando digo hemos cumplido el objetivo como municipio, creo que hablamos de que los chicos han ido felices, han ido contentos, los padres han estado agradecidos por el trabajo, la logística, el trabajo, la implementación, en lo recreativo, en lo lúdico, todo el trabajo que se realizó inclusive en lo que tuvo que ver con el cuidado del medio ambiente. Cuando hablamos de educación, hablamos de valores, de conceptos de solidaridad, compañerismo, y todas estas son cuestiones que se han trabajado en las colonias. Los chicos se fueron muy felices, algunos no querían irse del módulo, querían quedarse y repetirlo. La verdad que la experiencia ha sido maravillosa y ha sido muy gratificante. En la primera etapa, las inscripciones estaban destinadas a lo que tenía que ver con los centros deportivos y los centros integrales que pertenecen a la Municipal de Neuquén. En esta segunda etapa, todo lo que se inscribieron los chicos que son parte de las inscripciones en las comisiones vecinales y en las organizaciones de la sociedad civil, inauguraron hoy esta segunda etapa. Las expectativas han sido, obviamente, una vez más cubiertas porque teníamos las plantas completas. Los chicos con entusiasmo ya estaban una hora antes en cada uno de los puestos donde se los pasaba a retirar. Recordemos que el transporte también es algo que el municipio capitalino pone de forma gratuita a disposición para todas las comisiones vecinales. Y la verdad que éxito rotundo. Teníamos a los padres y a los chicos en los lugares correspondientes porque en este momento, hasta ahora, cuando van a ser el mediodía, ya están los chicos en las plantas trabajando en lo que tiene que ver con lo lúdico, lo recreativo, la pileta, que es lo que más les gusta a los chicos. Pero también está el programa Neuquén Recicla en este momento, también siendo trabajado a través de la Dirección Municipal de Juventud y la Subsecretaría de Limpieza Urbana. En cada una de las plantas está este trabajo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente. Así que las expectativas todas. Y obviamente sabemos que vamos en el camino exitoso para alcanzar a estos 3.000 chicos al 5 de febrero en donde, bueno, obviamente todos terminan felices y nosotros cada vez planteándonos y planificando incorporar cada vez más chicos a las colonias.